Bueno chicos, pues hoy os voy a presentar un fantástico traductor, se llama Power Translator, con el que vais a poder traducir del español al inglés sin ningún problema. He hecho unas cuantas copias para que os lo podáis utilizar desde casa y de esta manera podéis ahorrar todo el trabajo de diccionario. ¿Qué os parece la idea? A ver, a ver, enséñanoslo. ¡Vaya programa! Menudo programa, fenomenal. ¿Verdad? Fantástico. ¿Y cuánto vale ese programa? Pues es barato, unos 20 euros, pero os he hecho unas copias para que os lo llevéis a casa. ¿Pero gratis la copia? Sí, la he grabado yo y lo podéis llevar gratuitamente a casa. Es un programa buenísimo. ¡Qué suerte tenemos de tenerte como profesor! Con lo difícil que es andar buscando en el diccionario y el tiempo que echamos. No, yo creo que no. A mí se me parece que ya, vamos, es jurásico. Estamos donde estamos, en el 2007 y vamos, tenemos que estar con el momento y con las nuevas tecnologías. Y tenemos que estar con la web 2.0. Entonces es muy fácil. Buscamos en Google un traductor, nos sale el de Google y ya está, ponemos la palabra que queramos y lo tenemos ya todo hecho. ¿Para qué tenemos que estar? Cargando el programa. Nada, eso es un rollo. Desde luego es que parece mentira, con todas las ayudas, todos los programas que tenemos y nos vamos ahí a lo de siempre. Tenemos que impulsar, utilizar web 2.0 con todas sus aplicaciones. No sé, es que parece que no eres un profesor de ahora, sino que te has anclado en el pasado. Puede que tengas razón. ¡Gracias!